¿Alguna vez te has sentido perdido en tu búsqueda de empleo? ¿Alguna vez has pensado que tantos años de formación no han servido para nada? Te voy a contar mi historia. Cuando yo acabé la carrera hace dos años, sentía exactamente lo mismo que tú sientes ahora. Estaba perdida. No sabía hacia dónde tirar. Da igual si acabas de acabar la carrera como yo, o si has tenido tu empresa durante un montón de años o si acaban de despedirte de tu trabajo. Puede que sientas lo mismo que yo sentí. Hola, me llamo Irene Rodrigo y algunos ya me conoceréis a través de leerme en tecomunicas.com y los que no me conozcáis, pues bienvenidos a esta página web. Antes de continuar, me gustaría preguntarte si en la primera parte de este vídeo me has visto natural, si me has visto auténtica. Probablemente tu respuesta coincidirá con mi impresión y es que no, no estaba siendo para nada natural. Y no porque me haya descuidado, no, era porque lo estaba forzando. La verdad es que estaba esforzándome para no parecer natural. El problema es que muchas veces cuando hablamos en público o cuando nos ponemos delante de una cámara, no somos naturales y no porque forcemos el no ser natural, sino porque hacemos cosas que se supone que gustan o que convencen o que van a vender nuestra idea, pero esas cosas no están en nuestra naturaleza, no están en nuestra manera de hacer las cosas, no cuadran con nosotros, con nuestro estilo comunicativo. Entonces, si hacemos cosas que no están en nuestra naturaleza, ¿cómo pretendemos ser naturales? Bueno, sabéis que para mí uno de los valores más importantes a la hora de comunicar tanto en público como en frente de una cámara es la naturalidad, es la autenticidad, es el ser uno mismo, ser como tú eres y seguir sin traicionarte tu estilo comunicativo. Y es sobre el valor de la naturalidad, sobre el valor de la autenticidad, sobre lo que os quiero hablar hoy y lo quiero relacionar con un tema que últimamente he visto que está muy en boga en cuanto a marketing, en cuanto a publicidad y también en cuanto a comunicación de nuestras propias ideas de negocio, que es el storytelling. El storytelling se define como el arte de conectar emocionalmente con las personas a través de una historia, con una historia que tenga que ver contigo, que eres la persona que está comunicando, ya sea en frente de una cámara, ya sea en frente de un auditorio, pero con una historia que tenga sobre todo que ver con las personas que te están escuchando. Y el prestigio del storytelling sobre todo se basa en una idea que es verdad y es que a los seres humanos nos encantan las historias, nos encanta contar historias y nos encanta sobre todo escuchar historias. Durante toda la historia de la humanidad, el ser humano se ha comunicado en gran parte a través de historias, de metáforas y de ritos que al final lo que hacen es pues relatar cosas, ¿no? El narrador más famosísimo de todos los tiempos y que siempre ha existido es el actor. El actor es la persona que encarna las historias en su propio cuerpo, es la persona que nos está contando relatos a través de sí mismo, de su cuerpo, de su voz y de sus emociones. Y al igual que hay muy buenos actores que nos hacen parecer creíbles las historias más increíbles, también hay malos actores que no nos creemos nada de lo que nos están diciendo ni de lo que nos están contando con su cuerpo, ¿no? Pues lo mismo pasa con las personas que nos exponemos al público, que nos exponemos ante una cámara a contar cuál es nuestro negocio, cuál es nuestra empresa, cuál es esa idea que queremos transformar en una realidad, ya sea con una tienda física en una calle de una ciudad, ya sea a través de internet. Así que en este vídeo, en realidad, no quiero criticar al storytelling porque creo que es una herramienta muy útil si se sabe utilizar, si se utiliza correctamente. Quiero hacer una crítica más bien a la manera en la que estamos utilizando el storytelling, la manera en que creemos que esto es la panacea, que nos va a hacer conectar con nuestros clientes emocionalmente y que de hecho es la única manera de conectar con ellos. Y no, hay muchas más. Y no quiero criticar tanto al storytelling escrito, porque yo no me ocupo de ello, sino al storytelling hablado, contado, a través de nuestra voz y a través de nuestro cuerpo, que es de lo que yo me ocupo en tecomunicas.com. Quiero que pienses en cuando tú estás en un ambiente que conoces, con un círculo de personas con las que tienes confianza. Pueden ser tus amigos, pueden ser tu familia, en fin, un círculo en el que tú sientas que puedes ser tú mismo. Porque en esos momentos tú eres natural, sientes que nadie te está juzgando, sientes que la gente que está contigo te acepta tal y como eres, y sientes que no tienes que fingir ni que actuar, eres tú. Y ahora piensa en cuando tienes que ponerte delante de un público a contar algo, por ejemplo, a contar tu empresa, a hablar de lo que tú haces, en lo que trabajas. Cuando te tienes que poner delante de un público o cuando te tienes que poner delante de una cámara a contarlo. ¿Qué sientes? Es distinto, ¿verdad? Porque sientes que las personas que van a verte después en vídeo o las personas que te están viendo en ese auditorio no te conocen, pueden juzgarte, pueden malinterpretarte, pueden pensar de ti cosas que tú no crees de ti mismo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que adoptas una máscara, adoptas una coraza y empiezas a ser un personaje que no eres tú. Empiezas a adoptar posturas corporales, gestos, tonos de voz, incluso palabras, un tipo de vocabulario que tú en tu vida no utilizas normalmente. Y esto lo haces con el objetivo de gustar, de convencer, de que te quieran, de que te compren. En resumen, pierdes tu naturalidad y la pierdes buscando algo que no está en tu mano, que es gustar y que es que te compren y es convencer. Entonces, realmente para conseguir la naturalidad, cuando hablas a una cámara o cuando estás en un escenario, donde tienes que buscar es en esos momentos donde te sientes tú mismo, donde sientes que puedes ser tú mismo, cuando estás con tus amigos, con tu familia, con personas de confianza, piensa, ¿cómo es tu lenguaje corporal en esas situaciones? ¿Cómo es tu tono de voz? ¿Qué tipo de vocabulario utilizas? ¿Qué sientes? Busca ahí, eso es un terreno grandísimo y muy rico por explorar, porque eres tú, eres tú mismo, eres auténtico, cuando eres natural. Explora ahí y luego trasládalo al otro terreno, al terreno de la cámara y al terreno del escenario. Cuando queremos hacer cosas para gustar a los demás, cuando queremos hacer cosas para que los demás nos compren o para convencerlos, hacemos cosas que no están en nuestra naturaleza, ¿no? Y hacemos cosas que se supone que van bien para gustar y para convencer. Y una de ellas muchas veces es precisamente el storytelling. Nos han dicho que el storytelling vende, que conecta emocionalmente, que hace que gustes a los demás, tanto tú mismo como tu empresa, pero si no estás siendo natural, ¿cómo pretendes gustar a los demás? ¿Cómo pretendes convencerles si estás sonando falso? Con lo cual, ¿por qué pienso yo que debemos limitar el uso del storytelling? ¿Por qué no vale para todo? Pues porque a muchas personas nos puede restar naturalidad. Por dos razones. Una, porque el contar historias no está en nuestra naturaleza, no es un talento que tengamos de serie. Hay personas que lo tienen y que desde pequeñitos son muy buenos narradores o incluso son muy buenos actores y que con poquito que desarrollen un poco más este talento van a ser grandes contadores de historias y por lo tanto van a hacer storytelling magníficos. Pero hay personas que no tenemos ese talento de serie y que tenemos que desarrollarlo. No podemos directamente lanzarnos a la piscina de hacer un storytelling delante de un montón de gente y esperar que eso conecte emocionalmente con el resto. No, hay otras mil maneras de conectar con ellos que a lo mejor ya están en nosotros. ¿Por qué no las exploramos? ¿Por qué no miramos realmente en lo que nosotros somos buenos de serie y apostamos por ello en vez de querer hacer lo que se supone que funciona? Esa sería una razón, ¿no? Que eso puede no estar en nuestra naturaleza. Y la segunda razón es que muchas veces las personas que hacen storytelling en sus presentaciones, sobre todo al inicio, que es donde suelen hacerse, se aprenden esos storytelling de memoria. Entonces, cuando te aprendes algo de memoria y lo sueltas de carrerilla, tú no estás viviendo nada, tú no estás sintiendo nada. Con lo cual, ¿cómo pretendes que el público sienta algo? ¿Cómo pretendes despertar las emociones del público si tú eres el primero que no te crees lo que dices? Entonces, las dos grandes conclusiones de esta reflexión sobre el storytelling sería, bueno, por una parte, que no todos tenemos de serie esta habilidad de ser contadores de historias, por mucho que nos guste escucharlas y por mucho que nos gustaría hacer storytelling magníficos. Pero eso no significa que no podamos desarrollar esa capacidad. O sea, por mucho que tú no la tengas de nacimiento, esa capacidad de contar historias y que quede natural, y queda natural porque está en ti. Vale, a lo mejor no lo tienes, pero puedes desarrollarlo. Y puedes desarrollarlo poniéndole compromiso y poniéndole esfuerzo. ¿Por qué, en vez de querer hacer lo que otros hacen y hacen bien a lo mejor, ¿por qué no buscamos lo que ya se nos da bien? ¿Por qué no exploramos en nosotros mismos cuáles son nuestras habilidades comunicativas? Porque ya tenemos, todos nacemos sabiendo comunicar, solo que cada persona comunica de una manera. Esa sería la primera conclusión, busca en ti mismo. Y la segunda es, si realmente quieres hacer storytelling con los que tú te sientas a gusto y que te salgan de manera natural, solo hay una solución, y es practicar. Practicar muchísimo, ponerte delante del espejo y ver lo que dice tu lenguaje corporal cuando haces el storytelling, y ver cómo es tu tono de voz, escucharlo, ver tu expresión facial, estudiar cuál es el vocabulario con el que te sientes más cómodo, y así hasta llegar a integrar esa habilidad de contar historias. ¿De acuerdo? Porque puedes hacerlo, todos podemos hacerlo. Y con esto me despido. Ya sabes que puedes encontrar más artículos y próximamente más vídeos en tecomunicas.com. También puede que sepas que si te suscribes a tecomunicas.com vas a recibir en 12 entregas un curso titulado ¿Cómo aprender a hablar en público en 12 pasos? Si crees que este vídeo puede resultar de utilidad a alguien pues ya sabes, puedes compartirlo por cualquier red social o por email recomendarte comunicas.com a tus amigos y hacer que juntos este proyecto basado en la comunicación eficaz vaya creciendo. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. ¡Gracias!